Hola, ¿cómo estás hoy? Muy bien, súper muy bien. Excelente, ¿tienes un buen semana? Sí, muy productivo. Muy productivo, bien de escuchar eso. Espero que hayas tenido un buen semana. So, we're going to start today by reminding. Vamos a hacer un recordatorio con la plataforma. Pero nos han escrito de administración. Hay muchas personas que ni siquiera han completado la sección 2. No ha habido mayor avance. Entonces, pues, vamos a dedicar un tiempo para que puedan avanzar en la plataforma. Porque sí es más de la mitad de la clase que no está avanzando. Y ya esta es su tercera semana. Ya solo nos queda una más para terminar el... Este es su módulo 1. Y ya tendría que estar resuelto por lo menos hasta la sección 4. Ya esta semana para el fin de semana se esperaba que estuviera cubiertas los ejercicios de la sección 1, sección 2, sección 3 y el mid-term exam. Para esta semana deberían de estar avanzando en la 4 como mínimo. Y hay muchos que todavía están en la sección 2. Entonces, pues, honestamente no me gusta tomar tiempo de la clase para estar avanzando en la plataforma. Porque eso, pues, debería de avanzarse en tiempo fuera de la clase. La clase me gusta que sea más para practicar y ampliar y, pues, desarrollar más ejercicios. Pero, pues, nos va a tocar dedicarle tiempo a la plataforma en este espacio de la clase. Pero, pues, ahorita vamos a empezar, veo que ya está más de la mitad, así que vamos a pasar lista. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que, pues, no nos atracemos más y podamos avanzar bien. Veamos. Acuérdense, por favor, la cámara encendida y decir present al escuchar su nombre. Oye, es que 7 de febrero, Dios mío. Gracias a ser el cartelador. Adriana, agradece. Todas las ventas se disparan ese día. Present, present. Ok, thank you, Adriana. Aleli Concepción. Presentation. Thank you. Altagracia, Lizette. Altagracia, Lizette. Ana Karina Orellana. Present. Thank you. Ana, Ana Gabriela Cortés. Perdón, Ana Gabriela Coreas. Bueno, y bueno, está, creo. Ana, Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Tampoco. Ana María Sass. Ay, present. Ok, thank you. Ana Raquel López. Present, teacher. Thank you. Brenda Maribel López. Present, teacher. Thank you. Brian Giovanni Mendes. Present, teacher. Thank you. Brian Stanley Ibaia. Present. Thank you. Carlos Alberto Mendoza. Present, teacher. Thank you. Y veamos, Carlos Alfonso Santos. Present, teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Present. Thank you. César Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Cristiana Adonai Ramírez. Present. Thank you. Claudia Joana Landa Verde. Claudia Joana Landa Verde. Damaris de Jesús Sandoval. Present. Thank you. President David Alonso Valladares. Present, teacher. Okay, thank you, David. Delbert Alcides Hueso. Delbert Alcides Hueso. Dennis Fernando Rivera. Present. Thank you. Edgar Isaac Mayen. Present, teacher. Thank you. Edgardo Antonio Fajardo. Present, teacher. Thank you. Eduardo Elías Reyes. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto Méndez. Edwin Ernesto Méndez. Emerson Alexander Mejía. Present. Thank you. Eric Mauricio Martínez. Present, teacher. Thank you. Eric Sifrido Velázquez. Eric Sifrido Velázquez. Present, teacher. Thank you so much. Edgar Sifrido Hernández. Present, teacher. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Present, teacher. Thank you so much. Okay, let's start. Let's see where we stop last Thursday. Teacher, buenas noches. Disculpe, Edwin Ernesto Méndez. Me acabo de conectar. Perdón. Okay, okay. Ahorita. Gracias, teacher. You're welcome. Teacher. Teacher, buenas noches. A lo lejos se oye otra persona. Sí, sí. Altagracia. Altagracia. Altagracia dijo, bueno, vamos con Edwin. Sí, dijo Altagracia. Okay, thank you. Ya anotamos acá a Edwin. Vamos con Altagracia. Estamos 29. Wow, teacher. Sí, bastantes. Altagracia, aquí está. Okay. Gracias. Y pues vamos a continuar. A ver, déjenme compartir mi pantalla y ver a dónde estábamos en la presentación. Bueno, estábamos hablando sobre la ubicación de las cosas. Fue el último tema que vimos. Y estuvimos practicando con las preposiciones del lugar, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles eran las preposiciones? Yes. In and from. Him. Next to. Under. Okay, yes. Those were the prepositions. So, let's start here. Yes. Una pregunta. Fíjense de que yo hice el, ¿cómo se dice? La tarea, por decirlo así. Y fíjense de que tengo tres que no me, no me, ¿cómo le dijera? Este, no me salen bien porque fíjense de que, bueno, en una que era en behind me parece. Y para mí que era así. Y en lo del periódico con el mapa que está under the map, ¿verdad? Este, the map is under the newspaper. Y me sale que no, me sale error. Entonces, me salen tres que no. Y no sé si estoy equivocado o están bien, pero me parecen que no están bien. Y en ese caso, ¿ya no se pueden arreglar, por decirlo así? Sí, las puede arreglar, puede hacerlas las veces que sea necesaria. Déjeme compartir pantalla para que veamos. Pues ese es el tema que estamos viendo ahorita con lo de las prepositions. No sé, ¿qué número de ejercicio sería? Este, ¿dónde está? ¿Qué dice? Estas son glases y es. ¿De qué es el 3.14, el 3.11? ¿Cuál es de estos? Como no tengo el libro, fíjense, no tengo. Yo así lo fui viendo con lo de la clase y con lo de, ¿cómo se llama? La pantalla, lo que aparece. Pero no tengo el material impreso. No, porque se me ha hecho ahorita difícil de hacerlo. Pero yo creo que era la primera, creo yo. Quiero ver. Ese sí lo hice. Sí. Si gusta, busca el número de ejercicio. Y cuando sepamos cuál es, vamos a hacerlo acá en la plataforma. Porque no sé cuál sería entonces. ¿Dónde están los lentes? Ajá, yo creo que es porque es donde están los lentes. Y están, para mí que están en frente. Es un knowledge check, no es del examen, entonces. Ah, y así el examen está hasta el final. Está después de la sección 3, el que ya tendría que estar hecho. Solo le vamos dando clic donde dice siguiente, siguiente. Ajá, yo le he estado dando clic, pero lo que pasó que yo me detuve después de esa, porque, de las prepositions, porque no me abría el video o el siguiente. Me decía que había error en el video, entonces no pude ver la clase. O sea, no pude ver de qué se trataba y ya no pude continuar con los ejercicios. Ok, vamos a verlo, solo que se ha trabado. Ok, vamos a verlo, solo que se ha trabado. 2.10. Este sería entonces. Ok, so it dice, look at the pictures and input the correct answer in black, then listen and check your answer. Ok, the books are, what are the books? I don't see the screen. In, 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 in the backpack and it looks bad. What is the correct answer? The back book. In the book. Ok, in the book. Back. Ajá, así la puse, back book. Ah, no, back, back creo que la puse. And the DVD player? Book back. The DVD player? DVD player, esa, is next to, next to the TV. Nice, you kill the bitch. Esa sí me sale bien porque la puse next to the TV. The map, where is the map? Yo la puse under the, the newspaper y me sale malo. It's under the newspaper. Ajá, y me sale malo. No habrá escrito mal newspaper. Esa puede ser alguna. Cuando tengan algún ejercicio malo, pongan qué número de ejercicio es y una foto para ver qué es lo que está malo. Now, the chair is? The chair is behind. Ajá. Behind to the desk. Le puse yo. No, es the. No, es the. Desk. The desk. The wallet. Where is the wallet? The wallet is on the purse. Okay. On the purse. On the purse. And the cell phone. Last one is the cell phone. Where is the cell phone? The cell phone is in front of. In front of. Okay. Esa es otra que me sale mal. Es otra que me sale mal. Esa se le digo que son tres que me sale en un. No, es otra que me sale mal. La newspaper. Esa in front of. Ok, aquí está, si usted tome la captura o las anota como deben de ir escritas, y tienen que estar escritas así, asegúrese que diga in the book bag, que también esté escrita la palabra newspaper, bien, under the newspaper, behind the desk, on the purse, y la otra tiene que ser in front of the address book, address con doble D, doble S, hay que chequear el spelling también. Ok, you're welcome. Any other question, alguien más que esté teniendo problemas con algún ejercicio? Ok, so esto nos servía como un mini repaso, verdad, de lo que estábamos haciendo el jueves, y pues el otro ejercicio que estábamos haciendo era buscar las cosas de Joe, y vamos a escribir las preguntas y basarnos aquí en la picture. Por ejemplo, para cell phone, ¿cuál sería la pregunta? Aquí tenemos el ejemplo con briefcase, where is his briefcase? Estamos usando la palabra where is para preguntar dónde está, porque es singular, y el his, que es el posesivo, verdad, el su, indicando algo que le pertenece a él, where is his briefcase? Now, with the, let's go in this order, for the camera, what will be the question? ¿Cuál sería la pregunta para la cámara? Where is his camera? Where is his camera? Excellent, Emerson, that would be the question, where is his camera? Now the answer? It is in front of the TV. All right, it's in front of the TV. All right, it's in front of the TV. Very good. Now, cell phone, what would be the question? Where is his cell phone? Excellent, where is his cell phone? And the answer? It is under the table. Under the table. Excellent, it's under the table. Now, glasses, what would be the question for glasses? What do you have? Where is his glasses? Where are? Oh, see. Where are these sunglasses? Excellent, very good. Where are his glasses? Because it's a plural word. Ah, his glasses. Uh-huh, where are his glasses? Now the answer? Are in, is on the, I guess it's, they are, they are on the radio. Yes, they are on the radio. Okay, they are on the radio. Now, let's go with the newspaper. What would be the question? Where is the newspaper, Anno? Yes, where is, where is, where is the newspaper? Yes, where is the newspaper, Anno, correct. What would be the answer? It's on the table. It's on the table. Podría ser, it's on the table. O también, behind the breakfast. Or, behind the briefcase, or next to the briefcase. Ajá. Depende de donde lo estemos viendo, verdad, podría ser behind the briefcase, or next to the briefcase. Es válido. Now, notebook. ¿Cuál sería la pregunta? Where is his notebook? Uh-huh. Uh-huh. Good. Where is his notebook? And the answer? It's in front of the radio. It's in front of the radio, or it's on the, ¿qué sería eso? Es un drawer. Parece un gavetero. It's on the drawer. Okay. ¿Cómo se dice gavetero? Drowers. Ahorita se las escribo. Okay. Ahí está. Drowers. And, let's see, that was the notebook. Now, umbrella. Se dice drawer. Uh-huh. What is its umbrella? Where is his umbrella? Uh-huh. Where is his umbrella? Where is the umbrella? It's behind the tire. Excellent. It's behind the armchair. And the last question, the wallet. ¿Cómo sería la pregunta? Where is his wallet? Where is his wallet? Yeah. Excellent. Where is his wallet? And the answer? It's under. It's under. It's under. It's under. The armchair. Our chair. The one who's under. It's under. It's under the armchair. Yes. Very good. There. Let's move on. Now that we review. Ya que hicimos el repaso. Pues vamos a la sección tres. Donde vamos a seguir usando el verbo to be. Pero ahora va a ser para preguntar. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Nacionalidades? And that's the topic. And the question is, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? That's the question that we'll be practicing. And this, so let me share with you. The content from the platform. One second. Okay. Okay. Creo que se trabo otra vez. Voy a compartir el otro material porque no está respondiendo bien la plataforma. Eh, igual pues les mandé la presentación y vamos a ver. Go with this one. Okay, this is the conversation. Vamos a practicar la conversación. Antes de la conversación tenemos the cities. The ten largest cities in the world. Vamos a practicar la pronunciación de las ciudades más grandes del mundo. Pronunciación y luego pues vamos a la conversación. Este material lo tienen en la presentación que envía en la mañana y vamos a escuchar el audio desde el programa acá. Porque la plataforma pues no quiere. That's fine. Tengo un plan B. Ok, here we are. Let's listen and you can always repeat at home. Pueden escuchar y repetir. Ok, so le voy a poner dos veces el audio para que ustedes practiquen pronunciación en casa. Ok, so le voy a poner dos veces el audio para que ustedes practiquen pronunciación en casa. Ok, so le voy a poner dos veces el audio para que ustedes practiquen pronunciación. A. Brasil B. China C. India D. Indonesia E. Japan F. Mexico G. South Korea H. The U.S. Unit 3 Where are you from? Page 16, Exercise 1, Snapshot The Ten Largest Cities in the World Listen and Practice Cities 1. Tokyo 2. Seoul 3. Mexico City 4. New York City 5. Mumbai 6. Jakarta 7. Sao Paulo 8. Delhi 9. Osaka 10. Shanghai Countries A. Brazil B. China C. India D. Indonesia E. Japan F. Mexico G. South Korea H. The U.S. USA That was just for pronunciation. After that, we have this exercise. That is the conversation. Are you from Seoul? so that's the question and then we will be practicing this the same um dynamic vamos a poner el audio repiten casa lo voy a poner dos veces luego vemos algún detalle que hay alguna palabra nueva alguna que les esté costando la pronunciación y luego vamos a los breakout rooms page 16 exercise 2 conversation are you from seoul part a listen and practice are you from california jessica well my family is in california now but we're from south korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not we're from taejeon so is your first language korean yes it is page 16 exercise 2 conversation are you from seoul part a listen and practice are you from california jessica well my family is in california now but we're from south korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not we're from daejeon no we're not we're from daejeon so is your first language korean yes it is okay any question let me share the screen yes okay this is it okay questions yes teacher dice well my family is california now pero entonces el but no lo pronuncia ella o lo pronuncia muy rapidito but we're from uh but we're 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 uh brian uh and they said no we're not we're from javio okay you're welcome any other question how do you pronounce uh originally like that yes you did it correct originally ana they said soul 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 como que dijera soul yeah like that soul any other question excuse me pronunciación en city number six jaharta no sé pronunciación jakarta jakarta okay any other question what is the pronounced lengua language 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 la esta no 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 sé pronunciación language any other question okay so if there are no more questions we're going to go to the breakout rooms and practice the conversation you you Gracias. Gracias. Entonces, Ario, Fron, California, Jessica. Uy, se tiene, por favor, la pantalla, perdón. Tiene, que la puede compartir, porfa. Ah, este, foto nada más, pero no sé cómo compartir. Alguien, sé que sepa que la... Sí, ese es el programa, no sé cómo compartir la pantalla. Un momento, ya la vamos a compartir. Porfa. Gracias. Gracias. ¿Encontraron el botoncito? Dice Share Content o Share Screen. Está abajo donde están todos los botoncitos, donde está el micrófono, la cámara, donde están todos los iconos. Hay uno que dice Compartir o Share. ¿No? Pero es que ellas sí ya lo han hecho anteriormente. ¿Nadie lo encontró? ¿Nadie lo encontró? Sí, sí. Sí, thank you. Entonces, Dennis, ¿está yo primero? Sí, yo sería Tim. Tim. ¿Cómo sería? OK. ¿Are you from California, Jessica? Eh, my family is in California now, but we're, but we're from Seoul, South Korea originally. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dijon, Dijon. Eh, Seoul is your first language Korean. Yes, it is. Correcto. Entonces, ahora sigue en Altagracia con, no sé quién. Ok. Conmigo, voy a hacer Tim, yo. Ok. Ok. ¿Ready? ¿Cómo eres tú, bro? Ah, ok. ¿Cómo eres tú, bro, California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. But we're from South Korea original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dijon. 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 So, is your first language Korean? Yes, it is. Nobody's sharing in the screen. Hola, teacher. Hi. Hi. ¿Le parece si intercambiamos, Damari? Sí. Vaya, so, antes de intercambiar, no sé si alguien puede compartir pantalla. Yeah. ¿Alguien está en la computadora? No. Yo estoy en el botoncito. ¿Hay alguno que dice share? Sí, yo lo hago dicho. Ok. ¿Cuál es el minuto? Hay algunas palabras que, pues, sí, sé que cuestan y vamos a practicarlas antes de que hagan otra interacción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No encuentran el botoncito. Ok. Emerson, ya vemos su pantalla. Y ahí está. Gracias. Vamos a ver. Are you from California now? No, but we're, ok. La de Corea del Sur es South. South Korea. Ajá. South Korea. Ok. Remember, South Korea. South Korea. Corea. Corea. Sería como sur. Corea del Sur. Exacto. South Korea. It's pronounced South Korea. South Korea. Corea. Corea. Ahora ya no. Corea. Ajá. So remember, it's Korea. Igual. Oh, my mother is Korean. 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 Este, la pronunciación de first. First, así. Exacto. First. Pero es, es forse con o o es first. First, como first. 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 Very good. First. Veamos, Korean. Y la otra es soul. La que tenemos bastante problema es la de Dijam. Dijam. Es como con Dijam. Dijam. Entre A y Dijam. Ajá. Olvídense que hay una A ahí. Dijam. Right? Dijam. Ok. You can continue practicing. Yes. Hola. ¿Lo volvemos a intentar? Sí, sí, sí. ¿Intercambiamos o seguimos igual? No, intercambiamos. Ok. Sería, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. From Seoul. Nowhere. Nowhere, not. From Dijam. So, it's your first language, Korean. Yes, it is. Yes, it is. Ok. Ok. Very good, very good. ¿Cómo van por aquí? ¿Alguna palabra que se le esté dificultando? Sí. Language. Language. Lo están diciendo bien, language. Language. From Seoul. Ok. ¿Cuánto dicen? Vamos, vamos. Las palabras que he oído, que les está costando, veamos, es Korea. La palabra de Korea. Es como del Korea, de antes, o ya no, Korea. Korea. Pero es que hay dos formas de Korea, porque está Korea y Korean. Es que Korea es el país y Korean es el lenguaje coreano. Ah, ok. Korean. Ajá. Entonces, Korea es el país. Y Korean es el lenguaje coreano. Ok. Otra que estoy viendo, ah, igual es South, como es Corea del Sur, ¿verdad? South Korea. South. 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 South Korea. South. South Korea. South Korea. Da, yo, así. No, esa, olvídese que hay una A. So, dice Dijon. Ah, Dijon. Excellent. Dijon. Dijon. Sería, no, we're not from Seoul. We're from Dijon. Dijon, ajá. Y la otra es Seoul. Seoul. Yeah, excellent. Sol. 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 Como el astro rey. Sol. Sol. Ajá. Ese Seúl es Sol. Sol. Ajá. Como alma dicha. Yeah, it's very similar. Ajá. ¿Verdad? Parecido. Yeah. Ok. Excellent comparison. Now, continue. ¿Se acordó de la canción? No, de la película de Pixar. Sí. Oh, my mother is Korean, dice. Françao. Are you Françao? Are you Françao? Are you Françao? Regresamos. Ok. All right. We're back again. Ya estamos todos. Y pues, especialmente en esta conversación hay muchas palabras que se nos hace un poquito difícil. Vamos a ver. Un último repaso a esas palabritas y son Carlos. ¿Levantó la mano? Carlos, dígame. Correcto. Wow. ¿Qué significa? Well, my family is in California now. Wow. Well, es como una, nada más una palabra como introductor y vamos a decir, ah, ok, o bien, mi familia es de tal parte. Bien, te cuento, ¿verdad? Bien, mi familia está en California ahora. Ok, thank you. You're welcome. Any other questions? Mauricio, Erick, Mauricio creo que habló, pero está en mute. No, hola, hola. No, le preguntaba que si Danger es una ciudad, ¿verdad? Dijen. Ajá. Bueno, acuérdense aquí con Dijen, solo olvídense que está esa E ahí y esta, esta A, perdón, la A no se pronuncia y esta E suena casi como E, Dijen, Dijen, entre E y I, Dijen, Dijen. Ok, very good. No, 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 olvídense de esa A y es Dijen. Ok, very good. And then, la otra que escuché que decidió problemas, la Corea del Sur, es South, South Korea, South Korea. South Korea. 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 South Korea. Excellent. South Korea. And, bueno, la ciudad es Corea, se pronuncia Korea, y el lenguaje coreano, eso es Korean. La grilla la. Korean, le agregaron la N, ajá. So, remember, city, that's Korean, and language is Korean. Y la otra, esta es Seoul, Seoul, la pronunciación correcta es Seoul. And, don't worry, eso sí es, es casi que siempre es como un poquito problemática esas palabras, eh, y es práctica, es práctica, entonces aprovechen cada chance de practicar en los breakout rooms, incluso pueden escribir como ustedes escuchan que suena la palabra, en estos casos que son bastante, eh, difíciles de recordar, ¿verdad? Especialmente porque son palabras bastante nuevas, eh, para nosotros. Um, questions so far, ¿hay alguna pregunta? Ok, incluimos un listening acá en esta parte, vamos a escuchar, Listen to Jessica and Tim talk about Tony, Natasha and Monique, check true or false. Entonces, vamos a escuchar a Jessica y Tim, que hablando con Tony, Natasha y Monique, y vamos a chequear si es verdadero, for true, o false, para falso. ¿Y qué vamos a chequear? ¿Cuál es la información? Vamos a escuchar esa conversación y decir si Tony is from Italy, verdadero o falso, true or false, Natasha is from New York, y Monique's first language is English. Vamos a practicar un poco de listening, acuérdense si no tuvieron chance o oportunidad de imprimir el material, no importa, es igual está, eh, pueden poner en su cuaderno uno, T-O-F, dos, T-O-F, tres, T-O-F. Voy a poner el listening dos veces y vamos a empezar. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is, but I'm from the U.S., from New York. So you're American. Yes, I am, but my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil, too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is, but I'm from the U.S., from New York. So you're American. Yes, I am, but my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil, too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. All right, let's check your answers. So I have... Brian, you want to check your answer? Brian? Oh, yes, yes. What do you have in number one? Is it true or false? False. Yes, it's false. He's from Brazil. Alili, do you have the number two? It's true. Yeah, it's true. Very good. And Ana says, do you have the number three? It's false. False. Her first language is French. French. Yes, awesome. You did a nice job. Anybody has questions with this? No questions? No. Okay, so what we're going to do now, vamos a hacer breakout rooms para que compartan su avance, como van con la plataforma en grupos y se ayuden a avanzar. Vamos a dedicar al menos que unos siete minutos para que avancen en la plataforma, los que tengan problemas, tal vez sus compañeros de grupo les puedan ayudar y los que, pues, en caso que ya estén ustedes avanzados mínimo, acuérdense que tenemos que estar mínimo a la sesión cuatro ya. O cinco. O cinco. O cinco. Cinco. Ya, cinco. Como continuo, continuo y no me aparece examen, solo los, como las, como las tareas son esas, ¿verdad? Tareas son las que dice veinticinco de veinticinco. Esas son solo tareas y el examen está hasta el final. Después de la sección tres está el midterm exam, solo le va dando siguiente y ahí está el midterm exam. Okay. Y luego al final, pues, después de la sección cinco les va a aparecer. Entonces van a hacer en grupos, avanzar en grupo y luego regresamos para chequear asistencia. Vamos a hacer en grupos, avanzar en grupo y luego regresamos para chequear asistencia. Gracias. 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 No. No. No lo vea. A menos de que después vea usted que todo lo ha pasado con diez y este le le hace falta aunque tenga todos los ejercicios bueno entonces hay que poner a correr los videos hasta que se terminen. Notes Harry. Ok. Macan. A la la la. América de NASA. Aquí estamos ya en la tres que después de las preposiciones no sé cuáles que puedes. Después de eso Aquí tengo el 3.4 Entonces sería el 3.11 Después de las preposiciones hay un video Que yo quise avanzar ahí y ya no pude Pero las preposiciones están en la 2 Y después lo que tenemos en la sección 3 Este es el video que teníamos que ver Que es lo que acabamos de hacer justamente ahorita Ah, pues ese es el que no me abrió a mí Este, teacher Vaya, luego no se preocupe por el video Es lo que acabamos de hacer ahorita Básicamente la conversación El listening Después hay otro video que te las Yes, no questions would be Y luego viene el ejercicio Ah, ok No sé si ya lo solventaron Teacher, yo tengo dudas Pero en la 4.14 Vaya, aquí me voy a ir de un solo para acá Porque tengo que atravesar el examen En la 4.14 Vamos a ver si carga No quiere cargar así Creo que quiere que pase por todo esto No sé qué O ya se trabó igual Bueno, estamos en el midterm Voy a ir así Porque no quiso de otra forma Vamos a ver si carga Sí, así quedó trabada otra vez Vamos a esperar Entonces, Mirelik Que le iba a preguntar Se me fue De lo del video Digamos, si yo no veo Los videos Sino que me paso de un solo Los ejercicios Afectaría en mi porcentaje O en mi progreso Pues usted intente No Hay gente que sí Hay gente que no La verdad que esta cosa no No es como muy Como decirle Ajá En ese sentido Algunas personas Les Porque ya me ha pasado Que me dicen Mire, fíjense Que yo todos los ejercicios Los he pasado con 10 Pero La plataforma no Entonces se han regresado A ver los videos Y hay gente que no le afecta No verlos Entonces de probar Aquí ya estoy En el 4.14 ¿Cuál de estas Es la que no le sale? La 2 y la 4 Me llen la 2 Me pregunta ¿Es Nick wearing sunglasses? ¿Quién es Nick? Este niño Entonces él no está llevando sunglasses No He's not Vamos a ver No, he's not Pero aquí me va a dar error Quizás porque Puse los mayores No, he's not La 2 y la 4 Me dijo ¿Es John Wearing blue jeans? ¿Quién es John? No sé Que lleva puesto Están muy bien los colores Los jeans El niño tiene Chor azul Aunque el de atrás El de blanco Es como un pantalón Digo yo Yo creo que no es No es jean ¿Verdad? Ajá No No He's not No No Ok Entonces Es Nick wearing sunglasses No, es no Pero si no lleva lentes El niño se tiene lentes Pero no son de sol No Vamos a ver Mayunka Un punto quiere que le ponga ahí Entonces Eso sí Tienen que ir viendo Imagínense Esa por el punto Que me la aceptaba Y esta Igual En la 4 Por la coma Ajá Ah, pues sí A veces Pero sí Por la La coma Y el punto No me Vaya Entonces El problema Queda aquí La coma Necesaria Acá Y aquí Necesita punto Y en la En la 5 Estaría bien Yes She is Is Anita Wearing a yellow skirt ¿Dónde está Anita? Ay, espérame Que se hace grande Anita No Es azul La falda que lleva Is Anita Wearing a yellow skirt Es sería No No She is She is not No, she is not Porque es blue Ajá Y aquí En la De la jacket Is Bruce Wearing a light Green jacket Yes, he is Ajá Veamos Yes, he is Ajá Ajá Light Green Pero me sale Correctamente Yo Quizás quería el punto Ay, Dios ¿Qué quieres? Yes Coman Yes Ok Entonces Entonces En la cama Y el punto Is Beth Wearing a perfect jacket And pants Yo creo que sí Yes Yes, cheese Ajá Así quedarían Entonces Ajá Bien Más que todo Era por el punto Y la Y la coma Que estaba Desmayando ahí Ajá Ah, ya Son cositas Chiquitas Pero al final Pues No pasa Sí Entonces Estén pendientes De eso Y cualquier cosa Escriban en el grupo O me pueden Escribir A A mí Yo trato De contestar No más Que puedo Ahora me escribieron Un par Por uno De estos ejercicios Y pues Al menos Para responder Pues darles La respuesta De un solo Aunque después Hagamos la explicación Del tema ¿Verdad? Ajá Ok Gracias Thank you A todos Ok Espero que hayan avanzado Nosotros avanzamos Un poquito Ahí Este Voy a chequear Asistencia Con las personas Que no Escuchen La primera Y ves Que pasé Déjenme ver Dónde está Esto Ok Tengo Ana Gabriela Coreas Se unió O no Ana Gabriela Coreas Es que no Entonces Ana Leticia Navarrete No Ok Vamos Next Is Claudia Joana Claudia Joana No Está Entonces Delbert Alcides Aquí Estoy Pero Hola Aquí estoy Hola Hola Ok Los demás Si no los Menciones Porque pues Los tengo Acá Y siguen En la Minute Right So Vamos a Dejar Hasta acá Y pues Mañana Continuamos Cualquier cosa Acuérdense Al chat Traten de avanzar Lo más Que puedan Y Sí Nos vemos Nos vemos Bye Bye Nos vemos Nos vemos Nos vemos Thank Good night Thank you